gente que tal como estamos soy carlos casane y esther hoy vinimos venimos vinimos como diantra se diga de hecho estoy todo sudoroso y hubo una salida espontánea de hecho el día de hoy y ahora en esta versión es de la edición de sakura card captor lo estoy leyendo porque se me olvidan luego las cosas miren de hecho les vamos a enseñar ahora vamos a meternos vamos a viborear un poquito aquí está este vídeo va a ser improvisado de hecho se han dado cuenta de hecho porque no traje ni bastón self y no traje a mi equipo vengo solo de hecho la señorita gato pero eso es otro eso es cuento de otro plato a ver vamos a pararle y vamos a grabar de la otra cámara estamos viendo stands de vendimia de campitas y obviamente que hay muchas personas está chiquito de hecho el evento pero se ve que está agarrando puestos no hay problema no hay problema mejor que salgan una chica se esquivó la pantallita están vendiendo vasitos eso le que tal entonces si en la ocasión del día de hoy estamos en un marker versión sakura carcaptor la señorita gato la invitaron para hacer una exposición de lolitas y pues estuvo padre estuvo padre y de hecho ni iba a hacer nada pero al final me dijo me dijo sakura me dijo al final me dijo la señorita gato que si lo hiciera no yo ni quería ando medio ando medio chocado y me dijo me dijo me dijo sakura me dijo al final me dijo la señorita gato que si lo hiciera no pero me dijo pero me dijo al final me dijo esto es papaya vamos a ver las estampitas que vende la gente miren las estampitas y libretas ves estas personas se basan en sus diseños propios es lo mejor de las personas que venden casi siempre diseños propios de ellos mismos obviamente válgame la redundancia si se fijan osea estoy improvisando lo mas que puedo porque realmente no se me ocurre hacer el video la señorita gato me había dicho que lo hiciera mas sin embargo yo no yo no tenia ganas de hacerlo y al final hasta me presto su celular su celular bueno salado salado bailarle y pues vamos a viborear aquí a ver que pasa vamos a ver hay una disposición de hecho la dejamos para ver vamos a ver que hay por aca si este allá esta las transformaciones donde se hace la dos tambien igual que se normo hace la roll o hacían el llamado se transformaban daban las vueltas salian brillitos y despues salian con el casco de arriba exactamente igual y les digo las formas por aquí les digo hablando sobre las transformaciones que tuvieron los personajes están hablando de las transformaciones de personajes chicas mágicas en el tema del marketing ya existian mercancías que se vendian de las chicas mágicas pues vamos a proseguir vamos a seguir a ver que hayamos vamos a ver que tipo de mercancía mas cercana a la gente gracias buenas buenas como estan? bien en cuanto vende los pinnes amiga? 15 en 15 tu los hace? si lo puedo… lo puedo presentar a la gente? pines? es diseño propio? si muy bien me parece formidable tienes pagina de page o algo asi? si, tengo otra pines los pines voy a tomar uno de estos si? si, pero pines entonces estan en 15 verdad los pines? bueno ven es lo que les decía las personas tienen sus propios diseños basados en animes ahorita obviamente en chicas mágicas como es sakura card captor o mejor dicho card captor sakura así es todo el mundo vivimos engañados siempre nos dijeron que era sakura card captor pero no es card captor sakura por si no lo sabían ahora lo saben también tienen pop tienen pop tienen llaveros buenas tardes no 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 porque la persona es muy bonito cuánto tienes el llavero? en chiquita en cuantos? en 30 sumo de 30 es enserio? muy padre este tambien? se me hace muy bien se me hace bastante te vi un padre traje te puedo grabar? quieres mandar un saludo? hola soy shahora eres shahora? si es shahora por la hora de la bella durmiente si se acerra te quedo muy padre desde hace ratito te vi allá afuera me voy a esperar gracias obviamente si no sabian eso es un cosplay de un crossplay de shahora cuando acto en la obra teatral de la bella durmiente y le toco ser de la bella durmiente ese capitulo estuvo muy padre estaban muy divertidos a mi antes me ha gustado mucho pero tiene bastante tiempo que deje ser tan fanatico al anime yo me sabia todos los capitulos no es por presumirle ni nada pero seguramente hay muchas personas mas aparte de mi que esta CAR CAPTOR SAKURA es al revés amiga es al revés yo batallé un chorro para saber de eso y mi vida colapsó cuando supe que era CAR CAPTOR SAKURA y no al revés es un horrible martirio vamos a seguir grabando aquí a la gente vamos vamos a seguir y Miren que bonito se ve alguien se lo corre a dejar esta sakura aquí y se ve bien padre bien bonito también los báculos si ustedes saben el orden dejenlo en la caja de comentarios a ver si es cierto que saben que báculo son y de que temporada y un QUERO GIGANTE un Cerberos un QUERO gigantote de hecho ya esta todo sucio no? miren esta todo sucio ya de tanto abrazo que le han dado al pobrecito de QUERO vamos a ver vamos a seguir estoy bodeando y observando la mercancía que aquí mismo la gente ve miren por ejemplo aquí tenemos ya ahorita Buenas tardes ¿Puedo grabarlo? si ok perfecto esta es tu página amiga? si esta me parece ok y que haces normalmente? llaveritos? si en el mismo lugar ok perfecto y también hago aretes collares de todo me parece formidable y en cuanto los tiene los mas chiquitos? este de Loki este de Loki esta en 20 pesos esta barato se me hace barato a buen precio bueno muy bien como quiera aquí voy a andar un ratito mas muchas gracias amiga vamos haciendo propaganda turística nada mas que ahorita se me corto un poquito el video porque le presioné sin querer ahhh ehhh fíjense les voy a enseñar algo a ver si no me dice nada pero fíjense esta es la colección tocar ah no no tocar me acuerdo de patria para medusas no toque no toque y ahora solo me duele si lo tocan tendré que seguirlo todo el día espera Jeffrey tengo que tocarte oiga esta es la colección de mangas de Sakura de Carcaptor miren ven ven lo que les digo ven con lo que les digo fíjense como se llama como dice ahí Carcaptor Sakura y todos vivimos engañados siempre decíamos Sakura Carcaptor y no es asi entonces tenemos aquí en exhibición todos los domos desde el 1 hasta el 44 si no me recuerdo es el ultimo no les voy a mentir yo tuve algunos de estos de hecho nomas tuve 3 tuve este el 19 el 44 que viene siendo este y uno que me gustaba mucho que era Sakura vestida de un gatito negro este diablito negro este de hecho este fue el primero es su colección es de mi hija es de la colección estaba nomas en la exhibición ah si si no de hecho si es lo que estaba viendo si puedes tomarle fotos y ideas todo si es de su hija es de mi hija cuanto ya lleva coleccionandolo no la cara verdad no sabe no sabe por mi respeto por aquellos porque las primeras ediciones yo las estuve buscando y nomas las vi hace como mas de 12 años si no es mentirle 15 años en el centro de Monterrey el primer tomo y a la semana ya no lo volve a encontrar ya no lo volve a ver no ella no se donde pero ella ya tiene mucho tiempo con esta muy bonito a ella le manda mis respetos a su hija en serio no a usted con permiso híjole quisiera saber desde cuando lo tiene coleccionando porque en serio yo ya tengo añales añales que este miren las playeras miren las playeras ay que bonito miren las playeras si se acuerdan se acuerdan de esta playera de estas imágenes de donde son no se acuerdan es de la pelicula de la segunda pelicula la cual creo que ya todos van a ignorar despues de la tercera temporada de sakura claire captor the car claire captor si la de las cartas transparentes miren las libretas ok estan muy buenas las libretas si estan muy padres los llaveritos transparentes miren nomas las llaveritas estan en 50 ah y aqui tenian una carta y ya se la llevaron ya no tienen la carta transparente si no es una carta si les voy a 50 ay pues si pasame uno de los que tienen una de las cartas transparentes amigo de la tercera temporada son maquina y esas 50 las tienes 150 ya es la unica que tienen si tambien estan chiquitas a ver donde las tienes ah y estas en cuanto las tienes 60 miren nomas el diseño miren esperen no vean mis audífonos es que no les dije esto es improvisado miren miren nomas esta muy bonito ah ya vieron esta el reflejo al atras dice flame pero esta al revés ya vieron y luego le da la vuelta y ya se ve normalito 60 verdad si no tienes facebook o alguna red para comunicarme con ustedes player one store player one store perfecto bueno muchas gracias se lucieron se lucieron con el llaverito de las cartas transparentes esta muy bonita la verdad vamos a seguir viendo playeritas vamos a seguir viendo playeritas airen aqui playeritas buenas tardes buenas tardes estas playeras en cuanto las tienes? estas son 200 y estas son 150 cual es la diferencia? estas son de un diseño que ya lo hemos hecho y estas haciendo ah son diseños nuevos y estos ya son diseños que ya ustedes tenían muy bien me parece formidable bien saben quien es? el loom el loom por si no lo saben gracias esta muy padre el evento la verdad para que sea en un lugar muy chiquito si se fijan porque si esta chiquito a mi esta la esquina de un lado le damos la vuelta le damos la vuelta le damos la vuelta y ahi esta la otra esquina le damos la vuelta y ahi 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 esta la entrada y por ultimo la ultima esquina donde esta gente ya volvimos de breaky marker version car capture sakura pero de hecho ya tenemos una semana que paso el evento ya es otro domingo después del breaky marker no tuve oportunidad de poder editar y subirlo justamente en el mismo dia o un poquito despues por cuestiones de dificultades mayores pero bueno les vamos a enseñar unas cositas que la señorita gato hizo comprar en el breaky market ok? nomas para que se den una idea compro esta bonita pluma no se si se alcanza a ver bien ahi esta de sakura kakator obviamente miren la punta esta super finita no se si se alcanza a ver bien pero ahi esta también compro me compro de hecho mejor dicho este bonito vaso recuerden que en el video estabamos tomando donde estan los vasos bueno me compro este bonito vaso y funciona muy bien y funciona muy bien funciona bastante bien este puto todo esta muy bien miren para que ven que no es mentira aqui esta el gafé y se lo clavo se lo clavo la galnaia se clavo el gafé de expositora de donde estuvo la conferencia que fue una conferencia perdón de Lolita Monterrey miren donde esta el de Lolita Monterrey voy a poner como que una imagen varias fotografias de los algunos de algunos de los que fueron a esa a esa convención de proyecto y marketing de hecho porque son muy chitos y vamos a tomar mas pero pues no tenia facebook y no tenian otras cosas para poder publicar entonces quien ah bueno miren la señorita gato ya se va a hacer propaganda propagation con nosotros con este tipo con este no y carlos keimer obviamente miren la señorita gato esta ofreciendo estos pop son pop pop socket osea socket de pop yo creo no son anillos para los celulares ya saben no se no se tambien padre entonces sakura carcaptor ehh voy a dejar fanpage bueno vamos a dejar el link en la descripcion del video de la fanpage de la señorita gato para que pasen a ver las canciones que tienen en esta ocasión como el de crazy mansion sakura sarcaptor o carcaptor sakura 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 entonces esta ofreciendo ahorita facebook y pueden irlo revisando y tambien compro para que vean que no es mentira compro este bonito libro que se llama leyendo 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 la princesa de las hadas de nora cayetano eh que esta y miren hasta se lo digo para la señorita gato espero que disfruten mucho esta historia por amor nora cayetano cayetano nora cayetano cayetano es que la r la escribió como una r parece la r pero esta dice que esta muy bonito vamos a ver si es cierto yo creo que si la ilustracion y todo y mira de hecho viene a calor motre para que vean que es es original de aquí de monterrey orgullosamente de monterrey bueno entonces yo creo que ya seria todo ahorita vamos a poner entonces las imagenes de algunos de los de los de los de los de los dobles eh a los que fuimos pero pues ahorita los vamos a inscribir entonces recuerden en los comentarios si les gustan dejarlos les pueden dejarlo en la casa en los comentarios denle un like denle un dislike y pasarte por el fanpage de la señorita gato para que vean artículos que ya ven entonces bye bye oh 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 Gracias por ver el video.